¿Cuál es la idea de ser piloto? Pues seguir siendo copiloto, además. Creo que uno tiene que darse cuenta de sus limitaciones y yo como piloto la verdad es que soy bastante limitado. Bueno, al final, al principio lo tuve un poco fácil porque mi hermano ya corría, ¿no? Es seis años mayor que yo, entonces hacía cuatro años que él ya estaba corriendo y bueno, un poco más fácil por eso. Pero bueno, hacíamos un intercambio de notas del colegio, no de los rallies, pues me dejaban correr. Si eran buenas las notas, podía correr. La verdad es que era un sueño debutar en rallies, ¿no? Tantos años yendo a las carreras como espectador, como asistencia de mi hermano, viendo revistas, vídeos o lo poco que había en aquel entonces, ¿no? Y era un sueño hecho realidad y me acuerdo que la primera carrera era todo como un sueño. Hay una anécdota muy buena que es que, no sé, a mí me parecía que íbamos tan bien y me parecía tan espectacular y todo aquello que iba saludando por la ventanilla. Y luego, cuando mi hermano vio el vídeo, casi me corta la mano y me dice si me creía que iba en el papamóvil o que iba a ir saludando. Y bueno, era un poco porque yo veía a la gente animar y me parecía que menos que decirles como gracias, ¿no? No sé. Pero a partir de ese rally ya me quedó claro que no podía ir saludando por ahí. Pues yo creo que las actitudes, ¿no? Que yo sabía que no iba a poder conducir como conducía mi hermano en aquel entonces o como otros pilotos muy buenos. Pero siempre que me preguntan, ¿te hubiese gustado ser piloto? Sí, no me hubiese importado. ¿Te hubiese gustado ser fotógrafo del Mundial de Rally? Sí, me hubiese gustado. ¿Te gustaría haber sido mecánico de un equipo oficial del Mundial? Me encantaría. Ingeniero, o sea, me gustaría realmente todo. Incluso hasta me gustaría haber tenido el dinero suficiente para dedicarme a ser aficionado profesional a los rallies. Irme a ver todos los rallies que pudiese. O sea, que sí, ¿por qué no ser piloto? Sí. Hombre, hay muchas y sería también un poco injusto decir solo una, pero para decirlo un poco así, me marcó mucho Orense 2010 con Sergio, que aunque no ganamos el rally hicimos segundos, pero fue muy bonito por todo lo que representaba esa carrera y el apoyo del público. Y en el Mundial con Dani en Alemania también en 2010, que es un podio en el Mundial, en la primera carrera que he debutado en un World Rally Car, y a la pan salado de un amigo y fue también perfecto. También hay muchos, pero por el nombre y por todo y por cómo es el tramo, me gusta mucho Cañón dosil. Es espectacular. Bueno, pues cada vez es más fácil planificarla porque vas cogiendo experiencia y, bueno, ya hacer las cosas un poco más con más método y esas cosas. La preparación de la carrera empieza en cuanto se publica el recorrido, pues intentas estar un poco atento, pues cómo es el recorrido, se cambia mucho del año anterior y vas viendo también todo el tema para coger hoteles y te toca hacer esa labor, ¿no? y dónde vas a estar y esas cosas. Y después también físicamente, pues procuro prepararme siempre bien porque está bien estar un poco en forma. Hubo una época ahí que pasé un poco del tema y subí un poco de peso y ya me echaron un poco la bronca, así que hay que estar en forma. Bueno, pues primero espero a que se publique el reglamento, en cuanto, porque ahora ya con las páginas web, pues la verdad es que es más fácil que era antes, ¿no? Cuando empezamos a correr, que no existía, no estábamos todavía en la era digital, ahora pues entras en internet, ves el programa del rally y a partir del programa del rally intentas ya conseguir el programa horario, después el itinerario horario, que es todos los tramos, el resumen, y vas haciendo un poquito cálculo de consumos, un poquito también el hotel en que te vas a quedar y bueno, a partir de eso todo, neumáticos, gasolina, no sé, seguro que se me olvidan mil cosas, pero que ya un poco cuando me pongo, pues ya tengo un poco el método de empezar a mirar hoteles y todas esas cosas. A ver, la primera es muy especial porque, aunque corrí muy poco rally, solo dos, era un sueño hecho realidad y nunca te vas a olvidar, pero creo que la 2010 fue muy buena, porque corrí, ya digo, en el campeonato del mundo con un piloto oficial y dentro del mejor equipo del mundial y compañero de equipo del más grande de la historia de los rallies y como digo siempre, al lado de un amigo además, pues fue muy bonito y consarcido también en España con mi hermano, también, aunque empezó la temporada ahí un poco revuelta, porque fue cuando salimos del equipo Nupel que estábamos, pero después el apoyo del público, la afición, para nosotros es muy importante y siempre nos motiva mucho, porque antes que ser piloto, pues somos aficionados a carreras, entonces, pues nos gusta sentir ese apoyo y agradecemos muchísimo ese apoyo, entonces la 2010 podría ser la temporada casi perfecta. Mira, cuando le preguntan a Albert Llovera, ¿un momento para olvidar las carreras? Siempre te contesta, no sé, me he olvidado, así que intento hacer un poco igual, ninguna. A ver, en tierra el C4 Warralicar, sin duda, y en asfalto el Porsche 911, y en dura lucha con el 306 más. Mucha ilusión, pero al mismo tiempo también un poco de decepción, porque los medios no eran los adecuados y te sentías un poco que realmente podías haber hecho más y llevas en los medios adecuados. Y recuerdo con especial cariño que la gente que competía, que era muy buena, y por ejemplo en un Cataluña, que estábamos rodando segundos de Super 1600, llegamos a ir líderes, de hecho, hicimos un tramo de la arriba que lo hicimos muy rápido, atacando un montón, y nos ganó un tal Sebastián Loez con un saxo, que la verdad es que el coche era la referencia, pero me acuerdo que es el que me dijo, el francés este, por mucho saxo que lleve, es muy bueno el tío. Uno de los recuerdos de haber luchado contra él. En Moncollón también, muy buenos recuerdos, el trato del equipo con Dani dentro del coche, que la verdad es que lo pasamos muy bien, reconociendo todo esto. No sé, el viaje a Japón, que vas ahí, no sé, es como estar viviendo un sueño, que te invitan a cenar, a comer, no sé qué, un acto que vas con Red Bull, y estás allí al lado de ellos, y no sé, parece que estás allí, y dices, ¿qué hago yo aquí? No te lo explicas mucho, está eso, Ray Korn, el copilón, es que muy buenos recuerdos también. El plan siempre tiene que ser divertirse, porque el día que no me divierta corriendo, estoy seguro que lo dejaré, porque, aunque como me divierto tanto, creo que tampoco nunca diré, me voy a retirar de los rallies, no. Yo creo que, como decía mi amigo Ramón Ferreiros, que estoy corriendo con él, que le gustaría morirse haciendo un rally, y yo casi voy a decir lo mismo. Pues muchas gracias por esta entrevista, y esperemos verte en Cantabria, en alguna prueba más que en el Cantabria Infinita. Pues muchas gracias a vosotros, y un saludo a toda la afición, y caña a tope.